A las ocho y media, Javi, para todas las nueve. ¿Es como lo que me dijeron, amor? Está bien, está bien. Yo era para no... ¿Para las joyeris? Yo era para no quedarnos tanto tiempo deambulando, pero está bien. ¿Y a qué hora que esto quiere ir, amor? Está bien, amor, nos vamos ahora ya. Nos vamos a las nueve, llegamos a las dos y media. Está bien. A toda la lombar. Lo que pasa fue que yo pensé que yo a mí me la iba a llevar en la tarde. Para que no se pasara el día entero en la joyería, como tú y abuelos hablamos, ¿entiendes? Que yo pensaba que yo me iba a llevar a mí en la tarde. ¿A qué tarde? Ay, amor, en la tarde para tú ir a la cita. Así como que tú y abuelos hablamos de barrio. ¿Quién la va a cuidar de la mañana? ¿Quién la va a cuidar de la mañana? O sea, yo no sé qué me da a ti. Yo ni entiendo lo que tú me estás diciendo. Yo no voy a ir al colegio mañana. Ajá. Vamos a ir al colegio nueve. Sí, ¿con quién la vamos a dejar? ¿Eh? ¿Con quién la vamos a dejar? ¿Cómo así? Se va con nosotros, ¿verdad? ¿Con nosotros? Nos vamos a quedar con ella todo el tiempo en la joyería. Y la tarde también. ¿Y cuándo voy a ir con ella nueve? Está bien, olvídalo. No vamos a perder tiempo hablando mierda. No, no está bien. Porque yo empecé a jugar ahora y no tengo ganas de hablar de esa vaina. No, no es importante para mí. ¿Debirte de hablármelo antes de? Yo pensaba que me hablaba de una cosa y tú me saltas con otra. Sí, pero ahora no sé qué es. Está bien. Yo lo que pensaba era para que a mí no se quede el dientero en la joyería. Está bien. Está bien, yo también pensé eso. Pero ¿quién va a ir al colegio? Bueno, pues, no sé. Podemos ir y después venimos otra vez. Yo lo que digo es que podemos ir al colegio y tú vienes para acá otra vez para que a mí no se quede en el colegio el dientero. ¿No me entiendes? Bueno, lo que digo es que podemos ir. ¿Ve? ¿No me entiendes? ¿No me entiendes? O sea, mira, yo pensé, está bien, resolvemos lo del coso y después tú vienes para acá porque son muchas horas para que mi día se quede, entonces después de la tarde también y con quien se quede, se va a quedar desesperado. Eso tú no lo estás pensando, eso es lo que dices tú. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos? Dime, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos? Dime, dame tu solución. Entonces, vamos a hacerlo como tú creas. Ah, bueno, vale, esa es otra, aquí hay que inyectarla. Ay, mi madre, Raquel. Tan tarde de la noche, vamos a hacerlo cuando es la mañana que vamos a tener todo ese tiempo de balde ahí. Si quieres atender cuando se ve la tarde, yo tuve horror. ¿Yo? No, 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 no. Y con ella se pone ñoña y quiere dormir, quiere descansar. Está bien, Raquel, como tú quieras. Después que ella salga cansada de la joyería a inyectarla, tú no te pones a pensar en otras cosas tampoco. Es el día entero que se va a pasar. Vamos a hacerlo como tú quieras, yo no me voy a estar discutiendo. Lo que pasa es que tú y yo como que no nos ponemos de acuerdo. No, tú te pones muy agresivo con tu maldito juego. A mí no me hablas así, coño. Yo estoy haciendo las cosas por el bien de las niñas. Sí, yo me pongo agresivo. Porque como que coordinamos, a veces hablamos mierda de balde. Tú me dijiste otra cosa, pero está bien. Eso mismo tú me dijiste, que no iba a durar el día entero, entonces me salta con otra cosa ahora. Pero tú fuiste que dijiste ahora mismo que no íbamos para San Bill. Tú te contradices, mija, mejor no diga nada. Pero tú eres que estás contradiciéndote, no hablemos mierda. Tú fuiste que dijiste ahora mismo. Tú fuiste que pensaste insultando. Tú fuiste que pensaste insultando. Usted dijo después nos vamos para San Bill. ¿Lo dijo o no lo dijo? Lo dijo, pues. Entonces no diga que no lo dijiste. No vamos a hablar mierda ahora. Por eso te dije, lo hacemos como tú digas. Tanta coordinadera para después terminar haciendo una vaina diferente. A mí lo que no me gusta es hablar una mierda y después cambiarla por otra. Nos estamos agotando en un vaso de agua. Nos estamos agotando en un vaso de agua. ¿Cómo te hablas tanta mierda? ¿Por qué tú dices que yo te hablo mal? Si yo maldito juego, yo estoy cansando ahora. Y si habíamos hablado una vaina, ¿para qué vamos a hablar la misma mierda otra vez? ¿Para contradecirnos? Eso es lo que estamos contradiciéndonos. Si coordinamos una vaina, ¿para qué tú la cambias? Tú no haces lo que te da tu mardita gana, porque tú y yo hacemos la vaina juntos. Pero yo iba a hacerla como tú dijiste esta mañana. Ahora tú fuiste que te hiciste de cambiarla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.